¿Qué pasa si te asesinaron a dos chicas? Parece que asesinaron a dos chicas. ¿Las conocías? Es un pueblo. Sí, pero eran amigas tuyas o algo así. Es mi ópera prima, digo, más allá de los cortometrajes que he hecho, pero en cuanto a largo, es mi ópera prima. Entonces, hoy en día, en donde estoy parado ahora, si tengo que decir cuál es la dificultad más grande para un director, es sin duda alguna la dosificación de la información. No solo la información en cuanto a la trama, de cuándo querés que el espectador se entere que le pasó tal cosa con la víctima, sino información emocional. O sea, cuando yo como autor quiero que el espectador le pase tal cosa, ni cinco minutos antes ni cinco minutos después. Entonces, recrear el contexto de cuándo quiero que el piso del espectador tiemble a nivel emocional, es muy difícil. Sin embargo, hay una búsqueda en eso y que para mí es como muy importante. Tanto desde la trama en sí, rudedura, o tanto como la parte emocional. Y yo creo que ese fue mi mayor desafío como director. y trabajé mucho, digamos, en eso. Elaborar ese mundo hermético y que ese hermetismo y oscuridad de lo que hemos hecho pueda llegar al espectador y que el espectador empatice con algo tan incómodo. Desde la sensación y la emoción, no necesariamente desde el contenido de la trama. Yo creo que ese sería un éxito alcanzar eso. Un poco el contexto de rodaje nos ayudó a que eso sucediera porque fue durante la pandemia donde estuvimos en un hotel cuatro semanas encerrados en burbuja todos y eso hizo que se masticara esa sensación. y la concentración es diferente porque uno no vuelve a su casa, no tiene distracciones, no tiene compromisos extralaborales. Entonces uno está ahí, lo único que hace es compartir con sus compañeros y estar para la peli. Y eso yo creo que funcionó muy bien y la peli gozó de eso. Los invito a ver la película a partir del 23 de febrero. Su estreno en las salas, en Cinear y en otros espacios Inca. El mismo día se estrena también en el canal de Cinear y se repite el sábado. Y a partir del 23, por una semana, el Cinear Play va a estar disponible, libre y gratuita para que la puedan dar. No te metas, no te conviene. No hay ninguna publicación que diga que esos líquidos afectan la fertilidad. No hay motivo para irse de acá. Claro, vos tendrías un hijo acá, Ramiro.